Dos jóvenes resultaron con lesiones en su cuerpo, pues dijeron que un trailer los aventó con todo y motocicleta. Eran cerca de las 19 horas de este pasado jueves 5 de enero, cuando se tuvo el conocimiento de unas personas heridas sobre la carretera que conduce de Dolores Hidalgo con dirección a San Miguel de Allende, a la altura de la exestación del ferrocarril, las cuales habían sido partícipes en un accidente vial. Con información recabada en el lugar, testigos oculares narraron que los jóvenes se encontraban transitando sobre su motocicleta, cuando de manera repentina un trailer los aventó y sin mirar atrás, continuó su marcha sin detenerse, dejando como resultado a los tripulantes del vehículo de dos ruedas con varias lesiones en sus cuerpos. Es de remarcar que de manera lamentable, después de un tiempo de estar a la espera de alguna ambulancia y sin que ninguna de estas se presentara para auxiliar y realizar las revisiones pertinentes a los afectados, los familiares de los jóvenes tomaron la decisión de llevar a los heridos a recibir atención médica en una camioneta particular en color blanco, derivado a la ausencia de las unidades de emergencias. Hasta el momento, se desconoce el estado médico en el que se encuentren los tripulantes de la motocicleta. Cabe mencionar que en dicho lugar, solamente se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional con la finalidad de tomar datos y conocimiento de los hechos. Sin embargo, en el lugar no se encontró ninguna de las dos unidades implicadas en este accidente, por lo que procedieron a retirarse. Para el sistema de noticias de TV Independencia informó Néstor Romero con imágenes de Shostan García.